Volverás a tu casa cuando estés mejor Si aún tú quieres ir, verás que la gente siempre piensa de más Y eso también de vos, disfruta Porque la grita siempre se va y se va Y eso es algo que no va a cambiar Cambia si pensás, me caigo y me vuelvo a levantar Tú escuchás, porque esta música te viene a mostrar Es tu poesía y tu malestar Cambia si pensás, me caigo y me vuelvo a levantar Sigo esperando que vuelva a salvar Dios No fueron las palabras, fue tu ego distinto al mío Y esa paranoia que sentís cuando estás solo Volverás a tu casa cuando estés mejor Si aún te quieres ir, verás que la gente siempre piensa de más Y así siempre será igual Sigo esperando que vuelva a salvar Dios No fueron las palabras, fue tu ego distinto al mío Y esa paranoia que sentís cuando estás solo No fueron las palabras, fue tu ego distinto al mío